Precisamente hablando de los cursos que presenta Fompeldar EU a la comunidad sipaquireña, hoy estuvimos en uno de ellos, talla en madera. Veamos usted cómo se puede inscribir a este curso. Bueno, el proceso es dentro de unas técnicas normales, como cualquier tipo de disciplina. Por ejemplo, aquí se trabaja la pintura, la talla, se trabaja las técnicas mixtas. En este tipo de trabajo, ahorita estamos en talla, es aprender a manejar las herramientas y sobre el material que es la madera. ¿Cómo es el horario que manejan acá precisamente para este curso de talla en madera? Aquí trabajamos los días lunes y martes. Digamos que el lunes tenemos un grupito más o menos de los adelantados y el martes tenemos otro grupito que es los básicos. ¿Las personas que estén interesadas precisamente en este curso de talla en madera aún se pueden inscribir? Sí, claro. Se abren las inscripciones a partir de febrero más o menos, horarios de 8 a 12 del día más o menos. Cuéntanos qué habilidades o qué cualidades debe tener una persona para estar en estos cursos. Pues las habilidades, yo creo que todo ser humano tiene sus recursos naturales, digamos. Tienen un talento natural, entonces la idea es fortalecer como eso, fortalecer eso y que cojan esto como una disciplina, digamos, dentro de las artes manuales. Aprovechemos las cámaras de Aprecus, por supuesto, para hacer una invitación a todos nuestros televidentes que no importa si son empleados de Peldar o son personas que no son empleadas de allí para poder participar en estos cursos. Bueno, para todo el mundo, todos los sectores de aquí, de todas las poblaciones, este tipo de disciplina no la están trabajando, entonces aquí en Zipaquirá tiene la oportunidad de vincularse. La edad más o menos debe ser como de los 15 a 16 años, más o menos, por el peligro de las herramientas, son herramientas bastante filosas y la idea es que más o menos para que tengan una buena disciplina toca desde esa edad. Doña Luz Marina, ¿cuánto tiempo lleva acá en los cursos de Fompeldar? Más o menos dos años. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia precisamente de lo que usted ha venido realizando en estos cursos. No, maravillosa, maravillosa. Esto ha sido una terapia muy, o sea, de acuerdo a como la tome cada persona, para mí ha sido la mejor terapia que he tenido. Bueno, en estos dos años también he aprendido a hacer muchas cosas. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su mayor logro en estos cursos? ¿Qué te dijera? Pues he hecho varias obras y todas han sido para mí hermosas. Entonces, en especial no puedo decirte que una más que otra, no. Una invitación a todas las personas que nos están viendo a que participen y conozcan los diferentes cursos que ofrecen en el Fondo de Empleados. Pues qué bueno que la gente se entere y que haga uso de este servicio tan bueno que pongamos acá Fompeldar, que es el que nos da a nosotros esta oportunidad y que la gente pues la aproveche. Los muchachos, tantos muchachos que hay por ahí de pronto y le gustan las cosas, pero de pronto no las ha explotado. Entonces, me parece eso muy bueno. En esta escuela de talla de madera llevamos cuatro años, cuatro años y medio con el profesor Bayron Arbaez. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia durante este tiempo? Mi experiencia ha sido muy satisfactoria en varios aspectos. Primero, pues para uno de pensionado, pues tiene un relax, tiene una extracción, un oficio, un pasatiempo. Comparte esta labor con sus compañeros, compañeras, con el profe, inclusive hasta con la familia. Es muy satisfactorio para mí venir a la talla de madera. Cuéntenos, durante este tiempo, ¿cuál ha sido su mayor logro precisamente en estos cursos? Bueno, mis mayores logros aquí en este curso con talla de madera han sido unas obras como una carreta que hicimos con el profe, como unos carros antiguos que hice. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción, llegar a tener en mi hogar, en mi casa, compartir este pasatiempo con mis hijos, con mis hijas, que a cada uno les he dado mis obras, que aquí con la guía del profe Narbaez hemos logrado hacer. Aprovechamos las cámaras precisamente para hacer una invitación a todos nuestros televidentes a que se unan y conozcan todos los cursos que se ofrecen acá en Fompeldar. Bueno, para todos los televidentes, yo les recomiendo que se afilien al Fondo de Trabajadores, que vengan a las oficinas del Fondo EU a pasar un tiempo muy agradable, un tiempo de trabajo, un tiempo de distracción, un tiempo que uno tiene que aprovechar. Primero porque el Fondo ha sido una gran organización y sobre todo el docente que tenemos nosotros es excelente persona, excelente docente, que le agrada a uno venir a trabajar con él. Los invito a todos a que vengan al Fondo EU a estudiar talla en madera. Yo aquí con el Fondo, con la entidad del Fondo llevo hasta ahora 15, 20 días. Bueno, ¿y en este tiempo cómo le ha parecido esta experiencia? Me ha parecido muy bien porque viene a uno y se distrae, al menos tiene que hacer. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cuáles han sido sus logros durante estos 20 días? ¿Usted qué ha aprendido en este tiempo? Pues aquí con mi profe nuevo, pues estoy grabando la última cena, el cuadro de la última cena y entonces vamos a ver que si la logramos. El propósito es tener, presentarla el fin de año. ¿Invitación entonces a todas las personas que nos están viendo para que se vinculen precisamente a estos cursos? Pues sí, yo le hago en especial una invitación a toda la gente que tenga tiempo para que vengan aquí al Fondo, que no cuesta nada, entonces para que vengan y aprendan un arte más.